Tragedia en Santiago del Estero. Alumnos fueron embestidos por una camioneta y murió una menor de 17 años. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 6 horas entre las localidades santiagueñas de Quimilí y Otumpa. La camioneta era conducida por un hombre oriundo y residente de la provincia del Chaco. Un lamentable hecho se registró durante esta mañana la ruta 92 justamente que une estas dos localidades. Un colectivo que transportaba un grupo de estudiantes del colegio agrotécnico sufrió una falla mecánica, lo que lo obligó a que se detenga sobre la calzada. Según informaron las autoridades policiales, el incidente tuvo lugar alrededor de las 6 horas. Unos 10 alumnos descendieron del transporte y en ese instante fueron violentamente chocados por una camioneta Toyota Hilux conducida por un residente de Chaco que no habría logrado advertir la presencia del vehículo detenido. El choque dejó varios heridos graves y una alumna identificada como Alejandra Gómez perdió la vida. Se vivieron momentos de gran angustia y consternación en el lugar del accidente debido a los gritos desesperados de los heridos y sus familiares, quienes gradualmente llegaban al sitio.